¿Qué pasa gamers? Bienvenidos a un nuevo vídeo de silent hunter 3 estamos en la misión que íbamos a bueno al atlántico y estamos a punto de cruzar el canal de la mancha seguimos continuamos con esta misión bueno habíamos dejado el submarino aquí a parar ha apagado vamos a reiniciar otra vez bueno pues estamos aquí a a punto de entrar en lo que sería el estrecho de dover y está ya amaneciendo me voy a poner me voy a sumergir por lo que pudiera pasar así que venga profundidad de periscopio y aquí está nuestro submarino que se está sumergiendo así que vamos a los motores eléctricos así que vamos a los motores eléctricos bueno esta vista también se ve bastante chula y bueno vamos a ir navegando un poco así hasta que lo que nos permita las baterías y vamos a reducir velocidad vale vamos a pasar a dos tercios vale acabamos de recibir un otro un nuevo reporte está a una distancia de 20 entre 20 21 kilómetros y lleva más o menos este rumbo vale nosotros para interceptarlo tenemos que ir más o menos así velocidad lleva va lento vamos a cambiar el rumbo vamos a ir rumbo a este rumbo 157 vamos a ir a toda máquina y a superficie vamos a ir un par de kilómetros en superficie para acercarnos bueno ya empezamos a tener tripulación cansada vale pues vamos a hacer el relevo así en sala de máquinas lo mismo vamos a poner bueno el maquinista todavía no dos marineros vale luego dentro de nada saldrán algunos más aceleramos un poco vale vale vamos a cambiar el rumbo por aquí más o menos unos 90 grados y vamos a profundidad de periscopio a ver si con la acústica hoy escuchamos algo no no por aquí me no no Vale, pasamos a dos tercios. Y bueno, vamos a ir en este rumbo y en profundidad de periscopio hasta que escuchemos algo. Vale, ya tenemos contacto. Vale, le hacemos una marquita por aquí. Bueno, esto se puede desplazar por aquí. Si vamos con la tecla H al hidrófono y nos pusiésemos los cascos, podemos hacer un clic aquí y ahí. Aquí se escucha. Aquí se escucha el motor. Y el tipo de motor es un mercante. Vale, podemos cambiarlo. Esto es un mercante. Vale. Pues vamos a seguir por donde, cuál es la línea que lleva. Vale, se desplaza hacia el este. Más o menos, ¿eh? Esto es más o menos. Vamos a ver qué distancia tenemos con él. Unos cinco kilómetros. Vale, tendríamos que ir hacia el sur. Vale, vamos a ir a toda máquina y superficie. Vale, listo. Vale, listo. Vale, listo. Vamos a toda máquina. Y salimos. Bueno, ahora se han cansado ya el resto de los integrantes de sala de máquinas. Vamos a hacerles el relevo. Y el maquinista. Aquí. Uy, ya lo vemos ahí. Ahí está. Bueno, ahora, clicando lo que no tenía que clicar, me he metido aquí debajo. A ver, ¿dónde está la trampilla? Aquí. Vale. Ahí lo tenemos. Vale. Pues sí que nos tendremos que meter en... A ver, con la U. Vamos a... A ver si lo podemos... Podemos fijar el objetivo. Vale, objetivo fijado. Es un small market... Merkan, perdón. Con... Bueno, un torpedo nos bastará. Pero vamos a sumergirnos. Profundidad de... Periscopio de ataque arriba. Nos sumergimos porque si no, se nos pueden ver. Entonces el factor sorpresa... Se nos va. Bueno, nos vamos al mapa de... Pero... De ataque. Vale. Lo tenemos aquí. Vamos ahí ya... Avante, dos tercios. Vamos a... Ponerlos en... Modo... Ataque sumergido. Y tenemos una distancia de... Un poco más de dos... De dos kilómetros. Vale. Todos estos instrumentos... El bearing, el range... El ángulo... Y... La velocidad. Esto está... Es automático. Esto vamos a ponerlo... Modo fast. Modo fast. Vale. Y modo fast. Vale. Vamos a ver cuántos torpedos nos quedan. Vale. Habíamos gastado dos torpedos. Vamos a ver cuántos torpedos nos quedan. Vale. Vamos a avante un tercio. Y vamos a bajar... Un poco el periscopio para que... No se vea tanto. Esta sería la vista externa. Ahí está... El mercante. Vamos a bajar... Ahí está. Vale, volvemos al mapa de ataque, podemos avanzarlo el tiempo, lo que queramos. Vale, por ahí lo tenemos en buen ángulo, aún me sale en amarillo. Vale, no tardará mucho en ponerse en verde. Vale, estamos a una distancia de casi un kilómetro. Con F1 nos sale aquí unos, vamos a poner las órdenes aquí, las órdenes de, bueno, unos atajos de teclado. Open, select, tube, door. Vale, la Q, vale. Vale, tubo abierto. Y torpedo fuera. Vamos. Vamos a ver si hay suerte. Y parece que va a impactar. Vale, barco destruido. Y era francés. Un mercante francés, vale. Pues lo que decía, aquí tenemos unos atajos. Por ejemplo, había uno que podías ver los barcos que hay por superficie. Este sería el de navegación. Las estaciones. La R, radio. La H, hidrófono. La U, uso. Periscopio de observación. Binoculares. Radio, mensaje. Vale. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir ya a meternos en el canal de la mancha. Nos irán apareciendo mensajes de cuando, de cuando estemos agotando las baterías y el oxígeno y todo. Vale, tenemos un contacto de barco de guerra. Podría ser un destructor. Nuestro primer destructor. Vamos a ver qué distancia está. Así, 20 kilómetros. Vamos a escuchar cómo se oye. Vamos a escuchar cómo se ha hasta el primer día. Vamos a escuchar cómo se oye. Vamos a escuchar cómo se oye. Vamos a escuchar cómo se oye. Vamos a escuchar cómo se superRNA y se oye. ¿A ti oye? Que raro porque no se escucha nada A ver, está en este ángulo O sea, nosotros vamos por aquí Esto sería el cero Está por aquí Puede que se haya desplazado un poco Vaya, ahora yo que os quería enseñar La diferencia, como se escucha De un barco de guerra a uno mercante Bueno, esperaremos un poquito más Igual si se acerca se escuchará mejor Igual también se estaba alejando Sí, efectivamente se estaba alejando Ahora otra vez Vamos a poner otra marquita aquí Distancia 16 kilómetros Vamos a ver ahora que se escucha Está plagado Plagado de destructores Encima aquí lo que tenemos es el poco nivel de profundidad Vamos a preguntar a ver Cuánta profundidad tenemos abajo 26 metros Ese es el margen que tenemos De descenso Y luego Clima Libre de nubes No hay precipitaciones No hay niebla Y lo único que tenemos es Viento 8 metros por segundo Dirección 275 Bueno, este juego es Aparte de simulación Y bélico Pues también Entra la estrategia Según la estrategia Que Que hagamos Pues nos puede salir bien O nos puede salir mal Vale Tenemos un destructor Detrás En popa Vamos a ver si lo Lo alcanzamos A ver Vamos Ahí está Está a 2 2 kilómetros Vamos Vamos Yo no me arriesgaría No tenemos buen ángulo 29 metros Así que vamos a descender a 25 metros Abajo el periscopio Y vamos a ir descendiendo Y vamos a ir descendiendo Pidiendo Profundidad Que no hemos de volver a chocar contra el suelo Vamos a hacer un viraje A ver Maquinista Maniobras Esto sería Astribor Y esto Supongo que A Vavor Nunca me aclaro Lo que es A Vavor Y lo que es Astribor Proa y popa Si Pero Astribor Y Vavor Nunca me aclaro Supongo que esto debe ser Astribor Pero no a toda máquina Vale Vamos a pasar A navegación silenciosa Vale Ahora no hay que hacer mucho ruido Vale Se suspende Todo el ruido De tanto motores Como recarga de torpedos Herramientas Para reparar Lo que sea Y de bombeo Vamos a ver Aquí La tripulación Como está Esto cuando Este es El destructor Encima nuestra Va a haber un poquito De tensión Vamos a ver Por donde está Aquí lo tenemos Bueno Puede ser que no nos haya detectado No ha lanzado cargas ¿Dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? Vale Nosotros estamos aquí Bueno Igual No nos ha detectado Así que Podríamos Volver a Hacer El rumbo Que seguíamos Aquí si Si lo hubiésemos Intentado Atacar A nosotros Tirarle A un torpedo Hubiésemos tenido Muy pocas probabilidades Lo hubiésemos Alertado Entonces Hubiese Mandado Un aviso A los que están alrededor Y entonces Todos estos Se vienen A buscar Vamos Que hacen Una caza Pero a lo grande Ahí Ahí está ¿Veis? ¿Veis como se escucha? Más rápido Vale Está justo Está ajustado En prueba Más o menos En En 355 Vale Los otros No me preocupan Pero este Este está más cerca Está a Dos kilómetros Le daremos Una marquita Para ver Qué está haciendo Y luego Como vamos De batería Uff Uff Esto me preocupa Esto ya preocupa Empieza a agotarse Y pronto Tendremos que salir El CO2 Empieza A también A escasear O bueno A escasear A aumentar El CO2 Sería al revés Aumenta el CO2 Y disminuye El oxígeno Y un vigía Lo sustituimos Por este Vale Pues ahora Mientras estamos En superficie Iremos cargando El combustible Baterías Oxígeno Vale Y también Vamos a aprovechar Para Cargar Este torpedo Vale Para ello Necesitaremos Triculación Vamos a meter Vamos a meter Más tripulación En la sala De torpedos Cuanta más tripulación Pongamos Y que sean Sobre todo Que tengan El distintivo De torpederos Mejor La barra verde Esta Se va llenando Y antes Se cargará Harán el trabajo Más rápido En menos de 10 minutos Estará cargado Vale Pues vamos a seguir así Vale Tenemos Hemos detectado Un motor De Mercante Distancia 8 kilómetros Casi 9 Pero es posible Pero es posible Que sea El que hemos visto Que era neutral Vale Se está acercando Peliscopio de ataque Afuera Distancia Distancia 7 kilómetros Ahí lo tenemos Todavía no lo podemos Fijar Fijar objetivo Es un barco de pesca Nada Nada No vale la pena Es muy pequeño Nada Continuamos Y va No vale la pena Gastar un torpedo Para un barco Tan pequeñito Vale Ya están a la vista Un small mercant Vale Vamos a dar la vuelta Hacia el oeste Hacia el oeste Y ahora Hacia sur Vale Vamos a fijar el objetivo Ahí lo tenemos Vale Objetivo fijado Distancia 2 2.400 metros Vamos a parar Máquinas El resto de la tripulación Está cansada Y vamos a ponerlo Así En modo De De combate Zafarrancho De combate Vale Tendremos El tubo 2 Tendremos 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 Hemos perdido el fijado. Ahora. Vale, es que si perdemos el objetivo, no nos hace bien el cálculo. Estamos a menos de un kilómetro de distancia. Vamos a abrir el torpedo. Bueno, quiero decir el tubo. Vamos a ver qué tal se ve desde fuera. Y ahora no sé cuál será. Vamos a ver qué tal se ve desde fuera. Abrimos tubo 2. Vale, y es este. Vale, es otro barco francés. Otra vez lo hemos perdido. Vale, ahí. Se ve que hay oleaje. Efectivamente, 15 metros por segundo viento. Vale, el viento 15 metros. Será difícil porque estamos perdiendo el objetivo de vista. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir en marcha atrás. Un tercio. Vale. Vale, vamos a ver. Estoy pasando justo delante y estoy perdiendo el objetivo, por las olas. Ahora, tuvo fuego. ¡Vámonos! Ya veremos. ¡Wow! Se nos ha ido bastante. Pero bueno, ya veremos. A ver si le alcanzamos o no. Yo creo que sí. Vale. Hemos alcanzado. Bueno, otro barco hundido. Pasamos al tubo 3. Vale, avante 2 tercios. Y vamos a seguir con el curso que teníamos previsto. ¡Vámonos! 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 Bueno, pues con esta vista dejamos este capítulo por aquí. Estamos ya cerca de salir del canal de la mancha. Y bueno, lo dejamos para otro capítulo. Pues nada, espero que os vaya gustando. Y venga, nos vemos en otro capítulo. Seguimos con este mismo submarino y esta misma misión hasta que la terminemos. Venga, hasta otra. ¡Chao! Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos.